Mi mamá es algo muy muy importante para mí, en mi vida es como un regalo que me duele Dios. La prioridad de las madres son los hijos, como madres ticas como estadounidenses o alrededor del mundo. Entonces sabemos muy bien que las mamás quieren la superación personal de los hijos. Madres que quieran ver a sus hijos felices es aprendiendo. ¿Cómo pueden aprender los hijos? Por medio de libros. Y los libros se encuentran en una biblioteca. Nada más una pequeña ayuda, que con una pequeña ayuda entre mucha gente, entre personas y amigos, entre personas unidas, por más poco que den, se va a hacer bastante ayuda. ¡Ah! ¡H楽 zalina ir conmigo! ¡Shie dann de nuevo! ¡El sieguido! ¡Fie Strongy! ¡Vanevamos a asignarte bangalora! ¡Fie Germán! ¡Suscríbete!